¡Ale, ale, ale! ¡Fuera, Dulce! ¡Fuera, Dulce! ¡Fuera, Diego! ¡Mételo ahí! ¡Agárrala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Déjate la camiseta! ¡Vámonos, papá! ¡Venga! 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 ¡Más listo al rebote, Omar! ¡Listo al rebote! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga Hazte la vuelta y sigue, sigue Gu, sigue. Arbitro está tirado, no puede tocar el vador. Diego. Eso David, eso David, tocas la tapa de la soja y ahí lo llevas, ahí lo llevas. Eso David, vete, vete, vete. Sigue la jugada, sigue la jugada, sigue, sigue, sigue. Eso, vamos. Eso, bus, eso, bus, toca la, toca la, toca la, bus. Vamos, Julián. Venga, vengo. Venga, Santilla. Venga, 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 venga. Síguelo, David, síguelo, David. Por fuera, Dulce, por fuera, por fuera, Dulce, no, Dulce. ¡Venga, venga, 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 ¡Aprende el tiempo! Juego, luego, David. Acá va un juego, luego. Vamos todos arriba, todos arriba. ¡Ya, ya, ya! Todos, 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 Justin. ¡Vamos, Justin! ¡Bien, bien, 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 bien! Gracias.